Ok, comencemos Hola que tal fanáticos Y bienvenidos nuevamente a mi canal Que tal, eres amigo TN Y hoy estaremos narrando el nuevo capítulo De Hajime no Hippo El capítulo 1429 para ser exactos Titulado Vamos al océano Bueno, como portada vemos a Kumi Y a Hippo que están digamos disfrutando Por así decirlo Un tiempo en la playa Y dando un chupuzón nadando Con las siguientes palabras Mientras que Machiba espera su combate Por el título mundial Que drama Kumi Si recuerdan bien en el capítulo anterior Kumi le había dicho a Hippo Para ir al océano Hippo se queda ahí un poco pensativo Como que el océano Mientras tanto, vemos como sus discípulos Tratan de escucharme con lo que dicen Ya que no pueden oírlo desde Eje distalte donde están Pero bueno Hippo por su parte dice Bueno, si quieren hablar acerca del océano Bueno, el océano está acá en este momento Pero Kumi dice que no es para pescar Si no, le pregunta si quiere ir a nadar con ella Y pues, ¿qué más objetivo? Y se pone más nervioso Ya que para ser honesto Dice Kumi Ella se compró un traje de baño Especialmente para este momento Y pues se queda más nervioso ¿Cómo que un traje de baño? Si supuestamente iban solo a pescar Como siempre lo hacen Bueno Kumi le sigue diciendo Que últimamente hay mucha tensión en la casa Ya que obviamente Su hermano está por su pelea por título mundial Y está muy tenso Haciendo que la tensión también se sumerja Digamos en ese lugar Así que ella quiere despejarse Prácticamente Salirse de ese lugar De ese hábitat por mientras Bueno Obviamente los discípulos de Hippo Dicen que van a acompañarlo a ellos Cuando van a nadar Pero Kumi los detiene Ya que dice que Kumi Quiere nadar solo con Makanaochi Con nadie más Y pues Se queda aún más pensativo ¿Cómo que son Nadar nosotros dos solos? Y pues Así que Se pone a pensar más Después de esta escena Cuando vea Kumi Con su traje de baño Personalmente para él Mientras disfruta De un tiempo en la playa Eso no son de bastante Por ese momento A lo que Bueno Kumi le pregunta Si realmente le gustaría Llevársela a ella En ese momento A lo que Posito ya dice que sí Por supuesto Que quiere llevársela A lo que Kumi se emociona bastante Ya que una vez Sabe que su hermano Se convierte en cambio En el mundo Tendrán muchas cosas Por hacer Bueno Mientras tanto Vemos como Pasamos de escena Y vemos que Estamos En la empresa Pues es decirlo Donde trabaja Machiba Y bueno Acabe de llegar No al lugar Y todo le agradecen Por el gran trabajo Que ha hecho Por la ayuda Que hace en su labor Ya que así es en Japón Bueno Mientras tanto Machiba Como gran persona Que retira el lugar Y ahora se va a entrenar Ya que así es su régimen Pero su compañera Le pide que por favor Tomen un respiro Pero él dice Que tiene que seguir Entrenando Bueno Mientras tanto Cuanto más Chiba Para el día Para el día del juicio Bueno Y a todos La verdad Que es el orgullo De Japón Y al lado De esos ánimos A Machiba Ahora nuevamente Cambiamos de escena Estamos en el gimnasio Donde está Machiba Y está entrenando Duramente Con el saco Ha cambiado Y ha cambiado rotundamente Después de la pelea Contra García Y entrenador Lo sabe mejor Que nadie Su imprudencia Ha desaparecido Por completo Cada golpe Que da Cada momento De entrenamiento Que hace Está acabando Más y más profundo Ahora da todo Por la victoria Ya no es como antes Tal vez Algo por así decirlo Que sería obvio Por un combate Por cierto Mundial Pero para Machiba Es un cambio Drástico Muy enorme Una gran transformación Ya que Él no es así Pues digamos Todo ese entrenamiento Y fuerza No solo es para luchar Con su antiguo yo Si no Sin duda Tiene digamos Su oponente mente Y de parte Tiene más personas Un montón de personas También en su mente A lo que Fui ya le pregunta Como que un montón De personas A lo que el entrenador Le responde Que habla Que habla prácticamente De todas las personas Que ahorita La están apoyando En este momento Ya no es como antes Machiba no está solo Se dio cuenta En la pelea También de García Cuando peleó Contra García Que Machiba Tiene bastantes fans Que la apoyan Que quieren verlo triunfar En el mundo del box Así que Por así decirlo Poco a poco Machiba se siente Más y más Conscientes de ellos Obviamente Es algo que Machiba Nunca iría Lo sabe mejor Que nadie Pero lo tiene Más presente Ahora Bueno Que da cuenta Que ahora Es diferente De antes Cuando antes Luchaba Con odio Pura ira Ahora digamos El entrenador Se siente Con más alegre Con más orgullo De enviar Digamos A su boxeador Por el título mundial Ya que es el Retrador De primera clase Mientras tanto Vemos como Machiba Ya acabó De entrenar Y se va corriendo Ahora donde está A su casa Pero se percata Que las luces Están apagadas Y se preocupa Y va corriendo Al lugar Preguntándose Por Kumi Pero entonces En ese instante Se percata Que Kumi En ese momento En ese día Le toca el turno nocturno Así que no va a estar En casa Esta vez Mientras tanto Machiba Se queda más Pensativo Pensando que Es aquí Donde ella Va a volver Ya que es su casa Ya que todo Lo hizo por ella Además Dice que Tiene que dejar De preocuparla Ya que siempre La mantiene En muchos aprietos Y tiene que dejar De salir Por su propia cuenta Ya que tiene que ser Libre ella Y nunca ser atada Y lo sabe mejor Que nadie Mientras tanto Machiba Se pone a recordar Más Imagen de pasado Escarbando Y escarbando Más Mientras vemos Una sombra Y se pregunta Dice ¿Quién demonio Eres tú? Y vemos Como esa sombra Se obviamente Se Tritura O Acaba con Algunas personas Unos tíos Que él ni siquiera Conoce Mientras tanto Machiba Se percata De algún instante Que esa sombra Era él Era su propia cara Machiba Se queda Sorprendido Por eso Mientras ve Que unas manos Están digamos A punto De agarrarlo Esas personas Eran los policías Que justo Estaban sujetando Machiba Ya que se había Madreado A dos personas En ese momento Y le piden Que se calme Ya que obviamente Ya acabó Con ellos Pero Pero Machiba Se queda Más Pensativo Ya que No puede Saber Cómo es Posible Que esa Sea Su cara Que había Pasado En ese momento Es como Si hubiera Perdido El control De su propia Mente Mientras tanto Ahora están En el puesto De policía Donde dicen Que todos Los involucrados Tienen heridas Muy graves Y obviamente Él alega A que fue Una defensa Propia A lo que La policía Piensa que es Demasiado lejos Para ser Una defensa Propia De parte Que ahorita Machiba Está en libertad Condicional Así que Ni siquiera Debería estar Afuera Así que Le piden Que se Largue De una vez Y vaya A su casa A lo que Machiba No le queda Otra que Irse Pero sabe Mejor que Nadie Que no Puede Hacer eso Así que Una vez Llegada A su casa Tiene Digamos Un encuentro Con sus padres Que se ponen A dialogar Con él Y dicen ¿Por qué Siempre acaba Así Machiba No caso No puedes Controlarte Ryo Sabes Que si Si es así Olvida La escuela Ni siquiera La sociedad Te va a aceptar Ya que Prácticamente No eres Normal Para ellos No que Va Digamos Siquiera Involucra Tu sociedad No que Va a poder Incluir Ya que Él es Muy Diferente Es Muy Peleandero Por así Decirlo También Kumi Está huyendo La conversación Que tiene Ryo Con sus padres De parte Ryo Le dice Digamos ¿Qué pasaría Si nos Pasa algo Ryo Serías La única Persona Que Nunca Había pensado En eso Que pasa Si su padre Se muere En un momento Para otro Digamos Es algo Que no Puede Negarse No puede Evitarlo Tiene que Preocupar No solo Por él También Por su Propia Hermana De parte Que percata De algo Que hay un Tipo Dentro De él Un tipo Que cada Vez Que sale Se vuelve Prácticamente Loco Y pierde El control De sí Mismo Adoken Se pregunta ¿Por qué A otras Personas No les Pasa Lo mismo Es Se pregunta Además Sus padres Dicen Que si sigue Así Su hermana Se va A pergonzar De él Ya que Prácticamente No podría Mostrar A su hermano Con orgullo Ya que Siempre Es una Persona De mal Vivir Por así Decirlo Así que Le piden A Machiba Que piense Más Y actúe No Y que piense Antes de actuar Como un hermano Mayor Para ella Y así Deja Palabras Como el hermano Mayor Se queda Más Metida En su mente Y pasamos Nuevamente A más En el pasado De Machiba Donde ocurre El accidente Fatal Donde acaba Con las vidas De los padres De Machiba Solo quedan Machiba Y Kumi Y ahora Están en el cementerio Y le pide A esa hermana Que no llore Ya que Él cuidará De él Que él cuidará De ella A partir de ahora De parte Vienen digamos Un tipo de dinero Por lo que dejó Sus padres Pero que ahorita No se pueden acceder Por así decirlo De parte Machiba Se percata Que los gatos Escolares De Kumi La comida Los servicios Hay un montón De cosas Que tiene que pagar Y prácticamente No sabe Dignar Cuando saldría Todo eso Así que Machiba Sale a buscar Trabajo Ya que Tiene que buscar Alguna manera De que funcione Todo esto Ya que No puede vivir Solo el dinero De su padre Sabe que En un momento Se acabar Tiene que buscar Más dinero Si o si Pero en ese momento Mientras buscaba Más dinero Mientras buscaba Digamos Un trabajo Se ve que Una persona Se encuentra Con él Y le pregunta Si es Machiba Ya que Han oído Que él Es realmente fuerte Así que Machiba No quiere saber Nada de ellos Está más pensativo En lo que Tiene que hacer Por su hermana Así que Se aleja Y no No toma Importancia Pero uno De ellos Toma Digamos Un tipo De palo Lo saca Y lo golpea Directamente En la cabeza Ya que No le gusta Que lo ignore Pero Machiba Se ve que No puede dejar Eso Mientras le siguen Golpeando Una y otra vez Le pide que Pare Por favor Ya que Si continúa Así Habrá que salga Esa persona Que lleva Dentro Y se da cuenta Que cada vez Ese escena interior Quiere salir Y va a salir En ese instante Mientras su cara Se va transformando Más y más Ya que Lo horrible pasado De Machiba Aún no está presente En sus pensamientos Acabando Así Este capítulo Ok muchachos Díganme Que les pareció Este nuevo capítulo De Hajime no Ippo Por favor Déjenme en los comentarios Por favor Estoy